Respaldo Efectivo SRL Préstamos en Efectivo Resolución Inmediata 20 años concretando sueños RespaldoEfectivo arroba gmail punto com Avenida 17, número 294, entre 12 y 14 Teléfonos 02324-434-005 y 425-870 Muy bien, y de la economía vamos a pasar al deporte Juan Darnino, ¿cómo le va? Buenas noches Como siempre, junto a nosotros Bueno, fin de semana, no hay fútbol infantil juvenil Sí, fútbol de primera división Claro, los chicos van a tener el último fin de semana de vacaciones En el infanto juvenil que recién se va a estar reanudando El próximo sábado 3 de agosto En primera división se va a jugar la segunda fecha de reserva Y por supuesto también del certamen mayor, como decíamos Interamente el domingo se va a jugar la fecha de primera Con tres partidos en la liga a partir de las 11.45 Con dos que han caído en la primera fecha Como son Palometas y Comunicaciones Desde las 13.45 van a jugar Quilmes y Club Mercedes Dos elencos que han ganado en el arranque de esta segunda rueda Y de las 15.45 van a jugar Vélez y Juventud de Ciupacha Estos tres partidos en cancha de la Liga Mercedina En Marcos Paz juegan Pabellón y Estudiantes Desde las 15.45 15.30 Costa Brava ante Ateneo en Ciupacha Y también 15.30 van a estar jugando Frontón y San Marcos En San Andrés de Giles Esa es la fecha que se va a jugar el próximo domingo Por el torneo Luis Maquinita Subiaray Segunda rueda Atención con las posiciones en la tabla general Está bien que falta mucho Pero habrá equipos que quieran sumar Que no les fue muy bien en la primera rueda Juan, hay que... A ver, para dejar en claro El que gana en clausura Juega una final Con el que gana en la apertura ¿Qué pasa si Club Mercedes vuelve a ser el ganador? Es campeón directo Es campeón directo No va a haber final Por supuesto, bueno Que Mercedes va a tener que repetir Una campaña casi idéntica Para si quiere alcanzar ese logro Pero habrá otros equipos Seguramente y existen Que luchan por quedarse con la segunda rueda Bien, con respecto al fútbol infantil Me preguntaban algunos Esto que marcaba yo De que había más de 2.000 jugadores fichados ¿Esto es así? ¿Tiene que ver con la cantidad de equipos que hay? Sí, sí, sí Eso es muy real La liga no solo tiene los clubes de aquí de la ciudad Si no están los de afuera Y todos estos jugadores son partícipes Cada fin de semana De la fecha del Infanto Juvenil Que tienen muchas ganas de comenzar Que ya están entrenando Y bueno, están a la espera de jugar Esa última fecha de la apertura Eso te iba a decir La semana que viene vamos a tener que hablar Porque se juega la última fecha Donde en la mayoría de las divisiones Va a haber campeones Claro, faltan 2 campeones de cancha de 9 Faltan 3 campeones de cancha de 11 Y con todo eso El próximo sábado tendremos El próximo sábado hablamos de agosto El 3 de agosto La última fecha de la apertura Muy bien, como siempre muy amable Buen fin de semana Hasta pronto igualmente Hacemos la pausa y ya venimos ¡Suscríbete al canal! No, 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 no